Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Terapia Grupal. Quería primero agradecerles a todos por estar acá, por mirar mis videos, por darme like, por compartir mis videos, por todo eso. Lo aprecio muchísimo. A los viejos suscriptores y a los nuevos, hola a todos, muchas gracias por estar acá. Y no les quise decir viejos, viejos, suena muy mal. A los suscriptores que están desde hace rato y a los nuevos, muchas gracias por estar acá. Y por el apoyo que me dan y todo eso lo aprecio mucho. Quiero hablar hoy sobre esta pregunta que recibí, me parece buenísima, que es ¿por qué me atraen los narcisistas? Y ¿cómo hago para parar esto? La primera razón es que esto no tiene nada que ver con vos. Porque uno cuando está en relaciones con personas así, tiende a absorber toda la culpa, absorber toda la conciencia, todo el peso. Vos fuiste el culpable. No, esta no es tu culpa. La primera razón es, estas personas que son, en muchos casos son psicópatas, en otros casos son muy narcisistas. Estas personalidades que están dentro de lo que se llama el Cluster B, que es un grupo de trastornos de las personalidades, que tienen un alto componente de narcisismo. Estas personalidades lo que hacen se presentan como el alma gemela, se presentan como la persona ideal, que es igual a vos. Aparte está la Bombing, que es el bombardeo de amor al inicio, donde te idealizan y te tratan súper con mucha tensión y toda la tensión está en vos. Es como que vos decís, existe una persona así, yo pensé que no existía una persona tan igual a mí, es imposible, es imposible en efecto. Es una máscara y es falsa. Que ellos están usando, no voy a entrar en por qué lo hacen, porque hay otros videos en donde yo hablo específicamente sobre ellos, pero ahora estamos hablando de vos y de por qué te sentís atraída o atraído a los narcisistas. Entonces, esto que ellos hacen es un tema que es de libro, lo hacen siempre, el inicio es lo que signifique para vos Love Bombing. A veces cuando dicen Love Bombing, yo he tenido clientes que me dicen, pero a mí no me pasó eso del Love Bombing ni nada. No, se refiere, no es que te van a llenar de, como cuentan a veces en algunos canales que se escucha que dicen, te llenan de flores o de bombones. No, según adaptan a vos, es mucho más elaborado. No se olviden que son manipuladores, y son maestros de la manipulación, porque lo vienen haciendo desde mucho tiempo. Entonces saben exactamente cuál es tu punto débil. Si a vos lo que te encanta es estar en el campo con él, y no sé, andar a caballo, o solamente ir al río, pescar y querés paz, y necesitas una persona, ven tus puntos vulnerables y es como que ellos, naturalmente, es como que las neuronas espejos de ellos están, también no voy a entrar en ellos, pero vos lo que ves desde tu parte es eso, una persona que es igual a vos, que tiene los mismos gustos, que vos te sentís atraída, porque obviamente es difícil conseguir, es difícil encontrar una persona que sea tan parecido a uno, ¿no? Y si es difícil y es casi imposible, es imposible porque es prefabricado todo eso. Lo ves después cuando se cae la máscara y cuando muestran realmente qué tipo de personas son y todo eso. Pero al inicio es así, entonces, obviamente que te vas a sentir atraída porque un psicópata va a presentar ese acto maestro de saber cómo llegar a vos, cómo llegar a tu vulnerabilidad y presentarse como lo que siempre estuviste esperando, ¿no? Ese es un punto. Otra razón puede ser, si tienen ideas de por qué, anótenlo abajo en los comentarios, sería bueno que charlen entre ustedes, eso está muy bueno, me gusta mucho cómo se ayudan en los comentarios y dicen cosas, todos saben muchísimo de esto. Así que, sí, si se les ocurre algo, anótenlo abajo en los comentarios, por favor. La segunda razón es ser una persona muy empática, altamente empática. Empaths, en inglés, que son esos que tienen un sistema de apego muy abierto, ¿no? Son personas con un sistema de apego muy poroso, yo hablé sobre esto, lo voy a poner acá en la i, el video. Porque esas personalidades son como aceptan a todos, todos son buenos, les dan una oportunidad a todo el mundo, todo está bien en el mundo y yo, no importa lo que hagas, yo te voy a ayudar. Son gente muy cariñosa, muy buena, muy empática. El mínimo problema de otra persona ya les afecta a ellos, entonces quieren ayudar y todo eso. Lo que me llama, me lleva al próximo punto, que es si vos sos una persona, que sos el rescatador, lo voy a hacer en masculino porque me gusta la analogía, si sos el príncipe azul que va en caballo con un escudo de oro, sos el príncipe azul con él, en tu corazón llevas marcado la medalla de honor de ayudar a la dama que está en peligro, por ejemplo, ¿no? Si sos la persona que es el rescatador incondicional y que siempre vas a ayudar a esta mujer que se presenta como la pobre damisela, ¿no? Que está necesitando de tu ayuda. Bueno, peligro, peligro también es otra razón por la cual te puedes sentir atraído porque, o las mujeres también, cuando se presenta con toda esa parte de dar lástima, de presentarse como víctima de otra expareja, ojo con eso cuando hablan mal de esas exparejas tanto que, o si, es una loca, terrible, que se yo, me hizo esto, me hizo esto, pero no, porque son, ojo, no van a quedar expuestos así como criticones, no. No, son hábiles, van a empezar a decir, era una buena persona, pero no, pero cambió, o pero no sé qué, pero ahora está como loca, no sé, y lo mismo las mujeres, ojo, los varones que siempre se presentan como, necesito ayuda, auxilio, auxilio, y después viene el león y los come. Así que eso también, si te deseas una persona de rescatar y rescatar y rescatar, ojo con eso. Esa es una forma en la que, es como la carnada que ellos ponen también, ¿no? Sobre todo si son encubiertos o son psicopáticos, son actores, acuérdense de mi video de los camaleones, ¿no? Entonces ellos como que ponen un acto, tienen una máscara, no se olviden, están actuando. Entonces es algo que, que es algo elaborado para que ustedes caigan en eso también. Esa es otra razón, entonces cuando vos te sentís traído porque vos ves que estás ayudando, no te sentís con valía, con valor, como que valés porque estás ayudando a alguien y todo eso, ellos te lo refuerzan eso. Acuérdense que siempre tienen que ser pareja las cosas, ¿no? En una relación, paralelas, en vez de cosas así, en donde uno está muy abajo del otro, muy arriba, no, no, tratar de ir en paralelo. Otra razón por la cual te podés sentir atraído por personas narcisistas es porque hay como una cosa de caos que a veces yo lo he escuchado en workshops y con mis clientes que me dicen que es divertido, básicamente. Que no es, digamos que otras relaciones les parecen sosas, aburridas, como que no pasa nada acá. Claro, eso es normal, eso es saludable, ¿no? Después uno a través de que hace terapia y todo se da cuenta que eso es lo mejor del mundo, ¿no? Donde uno, no me refiero a divertidas de, es re divertido, ¿no? Es un, en realidad es lo que están experimentando, es drama, es dolor, a eso lo llaman divertido, ¿no? Todo el drama, el ups and downs, como se dice, como las subidas y las bajadas. Que estás bien un día, bárbara toda, con el positive reinforcement, con el refuerzo positivo, de todo bien, ¿no? Todo bárbara, y cuando anda todo mal, todo mal. Entonces una persona, la persona esta está buscando constantemente volver a lo bueno, a lo positivo. Y bueno, claro, es entretenido, ¿por qué? Pero están sufriendo constantemente, en cambio con una relación estable, es todo más seguro, más calmo, más tranquilo, ¿no? También hay peleas y todo, pero no es del estilo de estar constantemente dando toda tu energía a esta persona que está requiriendo tu atención, a esta persona que requiere todo de vos, ¿no? Bueno y malo. Otra razón es que si vos tuviste un padre o una madre narcisista, con mucho narcisismo, o si tuviste un padre o una madre que tuvieron una estructura de personalidad dentro del cluster B, de alguna de esas personalidades, o si, sí, a vos te suena familiar, si vos tuviste una persona que es narcisista, te va a sonar familiar cuando te encuentres con estas personalidades y vas a decir, ah, esta es mi casa, sí, esto me suena conocido, debe ser que la requiero, que lo requiero, ¿no? No, que te suene conocido no quiere decir que seas fano, ¿no? Entonces por eso es buena ir a terapia, para ver cómo fue nuestra crianza, qué pasó, qué no pasó, qué nos faltó, pudimos expresarnos, pudimos decir lo que sentíamos, podíamos enojarnos, nos respetaban cuando pensábamos distinto, éramos minimizados, nos decían, no nos dejaban tener nuestra opinión, a menos que digas algo que sea aceptado por tus padres, no era aceptado, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, si tuviste un padre o una madre con narcisismo, es probable que te sientas atraído, porque eso es familiar, eso es lo conocido, eso es lo que vos llamamos, inconscientemente, ¿no? Entonces es como que te lleva, te lleva a eso, te sentís atraído porque es lo que inconscientemente viviste y uno trata de resolver eso con las parejas, ¿no? Trata a veces de resolver los problemas de la niñez o lo que uno haya sufrido en la niñez, creciendo con sus padres, familiares, lo que sea, y lo trata de resolver, también esa es otra posibilidad, no siempre, ¿ok? Según como sea cada uno. Bueno, estas son las razones que voy a compartir hoy en este video para que, a ver si a ustedes les suena parecido, conocido. Y cómo hacer para parar esto es amor propio, autoestima, límites, trabajar todo eso, cuidarse, mucho autocuidado, mucho autocuidado, mucho autocuidado, a nivel físico, muy importante, a nivel psicológico y a nivel emocional, quererse mucho, ¿no? Porque cuando yo me quiero después no voy a dejar que otros me saquen de ese lugar. Una vez que te querés, ya está. O sea, vas a decir, ¿qué querés? ¿Qué me estás diciendo a mí? Perdón, no. Y además ya no necesitas demostrar nada. O sea, no, ese es un trabajo interno que hay que hacer. Esa es la forma de salir de todo esto. Y todo eso. Y también si podés hacer de algún tipo de terapia o counseling, o lo que sea que eso te lleve a trabajar todo eso y veas por qué en tu caso pasó, todo eso ayuda. Pero digamos que lo más importante es empezar por quererse uno, ¿no? Por quererse realmente uno, respetarse, no dejar todo por el otro, como a veces las personalidades que están con estas personalidades son así como rescatadores, son medio felpudo la personalidad, codependiente, ¿no? Dejan su... O sea, se enfocan en el otro porque enfocarse en uno a veces es doloroso o porque están acostumbrados a manejarse así o porque no soportan ver al otro sufrir y caen en todas esas trampas que ponen los narcisistas con tal de obtener toda esta atención de la cual ellos viven, que es la supply, ¿no? El suplemento. Así que, bueno, todo este trabajo interno que hay que hacer lleva a un cambio de paradigma, un cambio en vos. Incluso tus relaciones familiares, todo cambia, ¿no? Porque como que vos te estás corriendo de un rol de felpudo en donde no vas a ser más felpudo de otros. Y bueno, tampoco quiero decir, ojo, que a veces se preocupan por ser narcisistas. El narcisismo es aprovecharse de otros, manipular al otro, ¿no? Cuidarse a uno es sano, es salud, ¿no? Es salud. Y para estar bien con los demás tenés que estar bien vos también. Así que, bueno, esa es la... Miren, si una cosa van a hacer, y no es terapia, que eso ayudaría un montón, que me pueden contactar a mí, por supuesto. Si hay una cosa que van a hacer, es... Empiecen por cuidarse ustedes, ¿ok? Esa es la cosa más importante de todas. Así que, bueno, eso es todo por hoy. El próximo video va a estar bueno, les digo, suscríbanse porque es más positivo. Es una mirada positiva a un tema que me han preguntado acá también. Así que, es como... Vieron que siempre se habla de 20 señales, de 10 señales, banderas rojas... Bueno, tuve a hablar sobre eso, pero de una mirada más constructiva. Espero que me salga, porque yo estoy hablando, pero bueno. Bueno, así que, suscríbanse. Gracias por suscribirse a los que ya se han suscrito. Les agradezco mucho. Denle like, compartan este video, si les parece que alguien se puede beneficiar de esto. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que va a ser pronto. Chao, gracias. Chau.